Antes en Crónica de Sucesos, actualizamos la información que tenemos sobre un suceso que se produjo ayer, la muerte de una mujer y sus dos hijos en un incendio. La información que ha trascendido es que todo apunta a que es un incendio intencionado, un incendio que podría haber provocado ya misma. Miguel. Sí, la policía tiene claro, María, que ese incendio en el interior del dormitorio de esa vivienda fue intencionado y es novedad esta mañana. La policía no descarta ya por completo la participación de una cuarta persona, como también se apuntaba como una posible hipótesis. La puerta estaba atrancada por dentro con una cama, los vecinos llamaron a emergencias. Cuando los bomberos consiguieron entrar, lo que se encontraron dentro fue ya con esos tres cadáveres completamente carbonizados, el de una mujer y los dos hijos, una niña y un niño, menores de 10 años ambos. La policía no descarta nada, pero está centrando su investigación en varias hipótesis, por un lado en el suicidio y por otro también en ese posible delito contra las personas. Los menores se encontraban tumbados, estaban como dormidos y se cree que pudieron ser sedados. Los tres procedían de Costa de Marfil, llevaban ya varios años viviendo en Almería, su padre transportista se encontraba trabajando en Alemania.